¿Salimos en doce horas y aún no has hecho las maletas para Verona? Cierra los ojos, ciérralos. Está bueno, ¿eh? Sí, Gui. Verona, Italia, donde Romeo conocía a Julieta. ¡Sofía! Porque eres tú mi dulce Sofía, ¿verdad? Existe un lugar donde los enamorados no correspondidos dejan notas pidiendo ayuda a Julieta. Fue allí donde descubrí una carta que me cambió la vida para siempre. No acudí a mi cita con Lorenzo y había prometido que me reuniría con él para fugarnos. Por favor, Julieta, dime qué debo hacer. Fue escrita en 1957. Tengo que contestarla. ¿Puedo saber quién le ha escrito esta carta a mi abuela? He sido yo. Así que he venido en busca de su Lorenzo. ¿Puedo acompañarles? ¿Acompañarnos? Sí, por supuesto. Buscamos a un tal Lorenzo Bartolini. Yo soy Lorenzo Bartolini. ¡Soy yo, Lorenzo! ¡Soy yo, Lorenzo! ¡Yo soy Lorenzo Bartolini! ¡Llévenselo, llévenselo! ¡Llévenselo! Es una locura. Necesito pasar más tiempo con ella. Ahora no es buen momento. Tengo algo entre manos. ¿Tu novio no se estará empezando a sentir un poco solo? Dudo que se haya enterado de que no estoy. ¿Crees que Lorenzo estará en alguna parte? Sí. ¡Oh, Dios mío! ¿Cuántas Sofías crees que habrá en este planeta? No esperes 50 años para encontrarla. Cartas a la historia, baby, just say goodbye. Cartas a Julieta.